El doctor Santiago Sandoval es cardiólogo y bienvenido de nuevo a este espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias y cuando nos propuso el tema, la verdad, las cosas nos encantó, sobre todo porque estamos en un mes en el que mucho se atiende el tema de la maternidad, de la mujer y el tema de las cardiopatías en las mujeres, pues no es algo desafortunadamente poco común, sino todo lo contrario. Exactamente, bueno, primero que nada, felicidades a todas las mamás, aunque debería de ser todo el año, felicidades por este mes. Sí es un tema muy importante por varias situaciones. Las mujeres es un tema muy importante en relación a las enfermedades del corazón por diversas circunstancias. Número uno, se tiene la idea de que los hombres nos infartamos más que las mujeres o que tenemos más enfermedades del corazón. sin embargo, después de la edad de la posmenopausia, estas enfermedades se igualan en cuanto a la proporción de presentación. Esa es una. Número dos, pueden presentar las mismas características clínicas, o sea, se refiere a los síntomas que el paciente tiene, suelen ser los mismos que los que tenemos los hombres, sin embargo, pueden llegar a tener síntomas que pueden ser muy sutiles y que se pueden confundir con otras enfermedades. Eso hace que la atención de estos pacientes, de estas pacientes, en este caso las mujeres, se retrase. Y cuando llegan a nosotros o cuando llegan a ser atendidas, esta enfermedad ya está muy avanzada y a veces nos es muchísimo más complicado tratarla. Es por eso muy, muy, muy importante que atendamos muy a tiempo estas diversas patologías o estos factores de riesgo que nos favorecen tener estas enfermedades para poderlas atender de manera temprana. Nada más para darnos una idea, de cada cáncer que una mujer puede tener, dos, o sea, se duplica o se triplica el porcentaje de personas que tienen enfermedades del corazón. De ahí la importancia de estas situaciones. Entonces, caramba, este es un gran dato, porque no sé si por la propaganda o… No lo sé, con exactitud ustedes lo tendrán más estudiado, pero se habla más de cáncer que de hipertensión, por ejemplo. Exacto. Ahora, ahorita decía usted, doctor, que se confunden algunos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que con frecuencia se confunden? Habitualmente ya todos creo que tenemos más o menos bien conocido el hecho de que las enfermedades del corazón se asocian a dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones. Sin embargo, con las mujeres pueden ser muy sutiles, pueden ser inclusive mareos, náuseas, debilidad. Las molestias en el pecho suelen ser no tan intensas en muchas de estas ocasiones y todo esto hace que se minimicen, que uno diga, ah, bueno, es que probablemente a mí no me está pasando. Esa es una… otra cosa que nos preocupa mucho, sobre todo en nuestra cultura, es que las mamás habitualmente nos dicen, no, es que no voy a dar… no voy a dar lata, ¿no? Entonces, porque todo el mundo está ocupado, no me pasa nada. Entonces, siempre, siempre hay que estar muy pendiente de cuáles quiera el síntoma y más vale acudir, que la revisemos y que estemos ciertos de que no haya nada y si hay algo, tratarlo a tiempo, pues, para que se vea beneficiada, ¿no?, la persona. Sí, sí, efectivamente, este… tenemos por costumbre pensar que estén bien primero, ahora sí que ocuparme de todos y después de mí. Y creo que hay que insistir en buscar cambiar ese paradigma, porque finalmente hay una parte que dicen es la virtud del egoísmo, ¿no? Y la virtud del egoísmo es a veces pensar primero en nosotros mismos, porque si queremos ayudar a los demás, pues, es la forma de que lo podamos hacer. Ahora, este, hablo de posmenopausia, es decir, cuando pasamos la menopausia, entonces tenemos, estamos más propensas a alguna enfermedad cardiovascular. Sí, las hormonas les confieren ciertas protecciones. Ojo, algo importante que me gustaría puntualizar es de que cada vez esta protección, sí, sí, sigue siendo cierta, o sea, hay una proporción de porcentaje de pacientes que se enferman hombres comparados contra mujeres antes de la menopausia, que ahí sí es mayor el número de hombres que tienen problemas cardíacos comparados contra las mujeres, sin embargo, pasando la menopausia, sí, esa proporción prácticamente se iguala. Eso es muy importante. Pero otra cosa es de que tampoco hay que confiarnos, porque cada vez estamos viendo también mujeres muy jóvenes con problemas de infartos, insuficiencia cardíaca, arritmias, y que siguen todavía en una edad que no han llegado a la menopausia. Entonces, también ese halo de protección que todo mundo tiene más o menos bien determinado, no hay que confiarnos mucho. Ahora, pues la verdad de las cosas es que siempre nos recomiendan movernos, alimentarnos adecuadamente, alejarnos del estrés, dormir. ¿Sigue siendo la misma recomendación? Sí, por supuesto. Ya comentábamos en el programa anterior que cuáles son las cosas que a mí me deben de alertar y hacer pensar que yo puedo llegar a tener una enfermedad cardíaca. Bueno, si en mi familia hay antecedentes, la edad, que decíamos que, bueno, cada vez vemos pacientes más jóvenes, yo diría que a partir de los 40 años, el género, que bueno, ya comentamos esto ahora, pero si fumo, si tengo presión alta, si tengo problemas con el azúcar, con el colesterol, con los triglicéridos, si tengo sobrepeso, si no hago ejercicio, si tomo alcohol en exceso, si mi alimentación es rica en grasa, el exceso de alcohol, el exceso de sal. O sea, todos esos factores, cada uno, y obviamente que luego se convierten y se hace una sumatoria. Y además yo palomé esa lista, las posibilidades, por supuesto, que son más altas. Entonces, de ahí la importancia de lo que ustedes comentan. Hay que llevar una vida lo más sana posible, de lo cual hay que dormir lo más tiempo posible, hay que llevar una alimentación sana, rica en verduras, en frutas, con una proporción de proteína menor, poca sal, hacer ejercicio, mantener un peso ideal. Bueno, ahí están las recomendaciones básicas que, insisto, pues las sabemos, pero a veces se complica. ¿Qué tanto es recomendable el uso de suplementos, de vitaminas? Por ejemplo, muy relacionado con el tema del corazón, yo he escuchado la recomendación de consumir omega-3 en cápsulas. En realidad, el consumo de omega-3 tiene una indicación precisa y se deja para pacientes que tienen problemas de dislipemias muy severas y difícil control. O sea, me refiero a que llevan una dieta adecuada y que además tienen tratamiento para el colesterol o para los triglicéridos y que a pesar de eso no lo logramos. De otra manera, está bien determinado que si yo tengo una alimentación balanceada, la cual además está incluida los pescados y tienen una proporción de una o dos veces a la semana, no debería necesitarlos. Sin embargo, habrá que analizar cada caso en común. Sí, claro. De hecho, lo comentábamos la vez anterior, pues la idea de que el doctor esté aquí, lo cual le agradezco mucho, es darnos ahora sí que puntos generales, pero ya se tiene que hacer siempre un traje a la medida. A ver, dice Fabiola, las amas de casa y las personas que cuidan dejan la salud para segundo término y debe ser prioridad. Doctor, una pregunta, ¿qué tan frecuente es cuadros de ansiedad en mujeres que se asocian a enfermedades cardíacas realmente? Porque las mujeres parece hacerse común sentir molestias del pecho por estrés. Gracias y felicidades por el tema, doctor Sandoval. Muchísimas gracias. Algo importante, no hay que confundir que la ansiedad pueda dar enfermedades cardíacas, lo que sí es muy frecuente es que las enfermedades cardíacas por per se, por los síntomas, por todo lo que implica, sí cause cierta ansiedad, sobre todo si no se tiene bien determinado cuál es el problema, cómo se debe de tratar y qué es lo que va a pasar a mediano y a largo plazo, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, sí es muy frecuente y también debe de ser tratado de manera oportuna para disminuirlo como un factor de riesgo. Muy bien. ¿Dónde lo localizamos, doctor? Estamos en Horacio Soria, número 66, en Interior 7, ahí está el consultorio, y el número de teléfono es el 662-276-6990. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Vamos a una pausa, es breve, volvemos. Hasta luego.